¡No sean abusivos! Esta recicladora informal quedó tendida sobre la pista luego de ser intervenida por el serenazo de la Municipalidad de Surco. A pesar que María Huachaca Castillo pedía clemencia, los agentes cargaron el triciclo con el que recicla todas las noches y a ella la arrastraron por el suelo. Y aunque la escena fue dramática, ningún trabajador municipal se detuvo para atenderla. Tenemos por protocolo el personal de fiscalización, serenazo, cualquiera que sea, no es el personal especializado para brindar algún tipo de auxilio o ayuda. Durante la noche del último lunes, esta mujer y su hermano se encontraban reciclando en las zonas aledañas a la Embajada de los Estados Unidos. Cuando fueron intervenidos por personal de fiscalización de la Municipalidad de Surco. Me dijeron, señora, su permiso. Y yo dije, señor, mi permiso está bien, no me dan porque está en proceso. Y agarró y me dijo, no, pero señora, que usted tiene que tener su permiso. Señor, déjame una oportunidad, por favor, yo soy madre soltera. Y entonces me agarró duro, duro de mi moto, me comenzaron a jalonear. La mujer que vestía un chaleco de reciclador autorizado por la municipalidad, se aferró con todas sus fuerzas a sus pertenencias, pero fue en vano. En las imágenes se puede ver como ella es arrastrada por los serenos, quedando inconsciente. Es que el personal femenino trata de que la señora no continúe con esto, donde ella procede, pues, a lo que se ha visto en el video, prácticamente se tira, ¿no? Porque no es la primera vez, es un modus operandi que siempre realizan cuando se encuentran en informalidad. Una trigueña la agarraron ahí del cuello, el otro la agarraron ahí y comenzó a jalonear a mi hermana. Una que ella estaba ahí, el otro lo comenzó, ¡pap! a pisarle sus piernas. Lo dejó inconsciente a mi hermana y a mí me subieron con toda la moto al camión. El personal que estaba dentro del camión me comenzó a tratar con palabras vulgaras. Luego de la intervención, María es abandonada a su suerte. ¡No sean abusivos! Dios mío. Pues, María, señora. El personal de fiscalización, tanto como serenado, ellos no pueden tener mayor contacto físico, no solo porque nos encontramos en pandemia y en COVID, sino porque ellos no se encuentran debidamente instruidos para una atención médica. Lo peor es que la han visto, la señora ahí tirada. Todo el mundo le ha dicho, ayúdenla y nada. Sí. Vecino, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, porque ustedes fueron una muy bella, buena persona. Bueno, ustedes me conocen, cómo soy. Cuando yo reciclo ahí, yo dejo todo amarradito, ordenado. Les doy gracias a ustedes. María aún espera reunir el dinero para liberar su carretilla, que es su único medio para llevar alimento a su casa. Antes de sancionar de esa manera y brutal, lo que la municipalidad debería hacer es formalizar cuanto antes a todos los recicladores, porque más que daño, en realidad lo que está haciendo es un bien, está buscando generar un ingreso a partir de la basura. Y eso es una tarea en la que debería estar comprometida la misma municipalidad. Así es, porque además no está haciendo ningún daño. La misma señora estaba diciendo que ella dejaba las bolsas amarradas, porque eso es lo que podría generar en algún caso el disgusto de los vecinos. Algunos malos recicladores que dejan todo desperdigado después de que buscan lo que encuentran finalmente. Pero hay protocolos. Y nuevamente vamos al tema de los protocolos. No pueden intervenir de una manera tan desproporcionada frente a una situación que no lo amerita.